Eeeh Eeeh ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial y es el primer episodio del año de esta serie que va a continuar, va a continuar muchísimo a lo largo del año y va a ser la hostia En fin, os comento esta va a ser la ultima semana, este video lo estoy subiendo el lunes día 1 y como digo bueno, creo que lo voy a subir el lunes día 1 igual lo subo el día 2 depende del apoyo que tenga el video del día 31 Eeeh, pero vaya que esta semana va a ser la ultima en la que hagamos maratón, vale desde el lunes hasta el domingo donde ya el domingo solo habrá un video, vale Eeeh el día 31 acabo el camino y el domingo posterior, el siguiente domingo queda libre, no queda libre ahí ese hueco del camino, que es una serie que ha acabado ya y en ese hueco que queda libre es donde vamos a incluir la Superliga Mundial, vale así que desde el lunes hasta el sábado puede que haya Superliga Mundial y a partir del domingo, cada domingo habrá un nuevo episodio de esta serie quiero que quede claro y ya está, no hay mucho más que decir vamos a comenzar estamos en octubre, estamos después de un episodio anterior que fue bueno, fue bastante bueno llegó la remontada como titulo del video llegó la remontada, fue una remontada real ganamos aquí 3 partidos seguidos de liga caímos después en la Checa Trade Trophy contra el Atlético Mineiro que... fue un empate a cero derrota en penaltis fue un resultado durito después tuvimos algún tropiezo contra Hulsan y Hyundai por ejemplo ganamos a Fiorentina que estuvo muy bien perdimos contra Defensa Justicia ese último partido que empatamos contra Villarreal en fin la situación en liga ha mejorado y todavía nos queda, todavía nos queda mucho por hacer para llegar a los puestos de ascenso pero estamos en el camino estamos en el camino a seguir y hoy continuamos con la Carabao Cup en la que ya hemos avanzado dos rondas hemos eliminado ya dos rivales pero nos ha tocado el Paris Saint Germain y fuera de casa locura ¿no? adiós si Maguire selecciona 7 semanas toma ya de esto me acabo de enterar de esto me acabo de enterar hostias, la baja de Maguire es dura va a tener que jugar Johnson si no queremos quemar a los titulares que no queremos evidentemente bueno es lo que tenemos es lo que tenemos ahora mismo ojo cuidado ojo cuidado se empieza a complicar ya esto un poco a ver antes de que morir a Johnson incluso podríamos subir alguno del final ¿tenemos algún central? porque si tenemos algún central como es ese central de media no tenemos tenemos un lateral izquierdo y un lateral derecho pero lo que es un central no no tenemos ninguno pues nada es una pena no tenemos ningún central filial así que de momento no subimos a nadie partido contra el Paris Saint Germain vamos a detener esto le he dado para que se para que se estuviese antes el partido pero no tenía muchas ganas oferta de Cameroon que esto es como un recordatorio porque esto ya me lo mandaron en su momento bueno aquí veis que hay 5 selecciones ninguna es el primer nivel así que de momento pasando no podemos hacer ese entrenamiento antes del partido tampoco creo que fuese influir mucho y nada debemos seguir el partido contra el Paris Saint Germain después jugábamos contra Atlas en casa así que vamos con el equipo titular vamos a ver lo que podemos hacer en este eliminatorio vamos a ir con todo la copa es un objetivo complicado pero 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 asequible es más asequible ganar la copa que la liga sinceramente aunque en la copa me vaya a encontrar rivales del primer nivel y es el problema que hemos tenido si este partido contra el PSG hubiese sido en casa igual sería diferente igual tendríamos más posibilidades de ganar Marca Guedes Marca Guedes el PSG que está con algunos suplentes pero aún así es muy superior juega algunos suplentes pero superior Marca Mare es el empate ojo que empatamos el partido oye ni tan mal eh en caso de empate yo no sé si hay otra vez penaltis y si hay partido de repetición no tengo ni idea no tengo ni idea pero prefiero empatar que perder al menos tengo una posibilidad vale prórroga hay prórroga vale hay prórroga y si hay prórroga hay penaltis ojo Marca Mardi chewing vete a la mierda de verdad vete a la mierda vete a la mierda tío ve en la mierda el juego de este tío era sports idos a la mierda idos a la mierda ело de verdad increible increible Increíble Increíble El último partido del episodio anterior Gol en el 87 del Villarreal Para jodernos Y este episodio lo empezamos con un gol de Berratti En el 117 Cuando estábamos ganando y evidentemente una victoria en penaltis Porque en penaltis gana siempre el de casa Toma ya Le habíamos plantado cara al PSG Le habíamos ganado al PSG Y nada, el juego no ha querido El juego no ha querido y han tenido que marcar un gol En el 117 Toma, toma ahí A tres minutitos del final, eh, toma Ahí va Como el partido del Villarreal Tres minutos antes del final, pum, gol, empate Te joden Lo teníamos ahí Lo teníamos ahí, habíamos ganado Habíamos ganado ese gol de Berratti, nos daba la victoria Pero no, no han querido Y me han jodido Y a tres minutos del final han marcado gol A tres minutos del final Han empatado y evidentemente en penaltis Han ganado Pero nada, pues, eh, pues muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Eh, vamos a hacer limpieza del filial Porque está esto Está esto lleno de jugadores Flojitos, eh Vale, le acabo de dar a subir al equipo senior A un tío de 81 de potencial Eh, voy a mirar ahora quién es Y lo pongo transferible ya Porque ese tío no lo quiero para nada, tío Por mucho que sea un jugador joven y eso Y pueda crecer, eh, no lo quiero para nada Vamos a fichar jugadores de aquí Yacine Yacine es el que tengo que poner transferible Vale, rechazamos a este A este también 91 91 lo vamos a dejar por ahí Vale, puedo fichar a uno Y me lo voy a guardar para el último informe Eh, empezamos mal Empezamos mal el episodio, eh Empezamos mal, tío Empezamos muy mal, tío Empezamos mal, tío, no Es que habíamos empezado bien, realmente Pero el juego ha decidido Que a 3 minutos del final Me tenían que marcar Y me tenían que joder Pues nada, pues, perfecto Oye, perfecto, sí Sigue bajando la valoración de manager Ya estamos fuera de todas las copas, creo Yo creo que ya no queda ninguna copa más Y habrá que ver qué pasa Yacine, este, ¿dónde se mete ahora? Este es 52 y media ¿Cuánto me cuesta liberarlo? 26.000, adiós Voy a liberarlo, tío Porque si no después se me va a olvidar Y tampoco hemos gastado mucho en liberar 26.000 es una tontería Eh, vale Partido contra Atlas Partido contra Atlas Los titulares que están Algunos habría que cambiar, eh Pero yo creo que pueden jugar Después hay un parón Yo creo que pueden jugar, eh El otro equipo, Atlas Va a llegar más descansado Cierto Pero yo veo al equipo para jugar, eh Algún jugador que está un poco cansado Un poco tocado Pero yo veo al equipo bien de forma Y confío muchísimo más En los titulares que en los suplentes Partido contra Atlas En casa Estamos décimos Tenemos que ganar Estamos obligados a ganar Para seguir sumando Y seguir escalando posiciones En la clasificación Vamos allá Leister Atlas A ver qué tal A ver qué tal Somos mejores, eh Somos mejores Jugamos en casa Son factores a tener en cuenta, ¿no? Marca Julian Brand Héroe de este equipo, de verdad Qué fichaje el de Julian Brand, eh Marca Marec el segundo Qué fichaje el de Julian Brand, eh Y por cierto Bardi está marcando muchísimos más goles Que Slimani Que no ha llevado a ninguno En fin 2 a 0 Nos vamos a llevar esta victoria Perfecto Bien Bien Muy bien 2 a 0 Victoria 3 puntos más Y seguimos Seguimos sumando Nos colocamos octavos Octavos Vamos a ver las distancias Vale Distancias con los play-offs Son 2 puntos Y Con el ascenso directo Son 7 Ahora mismo el límite Lo marca el Hoffenheim Llevamos ya casi Bueno, todavía quedan unos cuantos partidos Para acabar la primera vuelta Pero Llevamos ya Gran parte de la primera vuelta Dos tercios Llevamos dos tercios de la primera vuelta Y estamos Fuera de los play-offs Esto es algo a tener en cuenta Esto es algo a tener en cuenta Hay que tener en cuenta Que no comenzamos bien La realidad es esa No comenzamos bien Y no es que estemos avanzando mucho mejor Porque los últimos Los últimos cinco partidos Hemos ganado este de Atlas Y este de la Fiorentina Dos empates y una derrota También han caído por ahí, ¿no? Estamos Estamos ahí, ahí Hay que ir mejorando Hay que ir mejorando Poco a poco Eh... Partido ahora contra Olympiacos Olympiacos Que es rival directo Lo estoy viendo ahí Dos puntos por encima Si ganamos a Olympiacos Nos ponemos por encima Vamos a ver Vamos a ver qué tal Informe sobre filial De momento paso Y Johnson que me da las gracias De nada, hombre Para eso estamos Vamos a avanzar Vamos a parar aquí Aquí no Me he parado un día antes En serio Cuando lo quiero parar No se para Y cuando le doy a parar con tiempo Para que se pare Cuando quiero que se pare No, se para antes Increíble Un mensaje Dos ¿Qué queréis? Bolivia Tío, de verdad ¿Me van a mandar Una selección potente o no? ¿Me habéis dicho que No coja ninguna selección? Que cuando hay parón internacional Los partidos de mi equipo Se juegan solos Vale Eso hay que tenerlo en cuenta Cogeré una selección Pero la cogeré Cuando estemos ya Acabando la temporada Que... Para tener el mundial Pero hay que tener en cuenta Eso de... De... De que si lo cojo Y hay un parón No puedo llevar a mi equipo Eso es interesante Y es algo a tener Muy en cuenta La oferta por Yujuri De cesión Que ya era hora De que llegase Una oferta de cesión Por este jugador Vamos a negociarla Este jugador Aún no sé Si se va a quedar En plantilla o no James se va Vale, voy a cederlo ¿Vale? Voy a cederlo Y entiendo Que este jugador Eh... Bueno, no sé Entiendo que Ficharemos a un centro Con pista Vale Eh... Vamos a negociar esto Así 65-35 Acabo con un 60-40 Y venga Un 60-40 Aceptamos Y listo Vale Pues este jugador Que parece que va a salir cedido No lo sé Nunca se sabe En este juego No sé qué pasa Tío Que se rechazan muchas cesiones No sé por qué Yo todavía no sé por qué Pero se rechazan Mira Si es que es decirlo Y ahí lo está viendo Oferta de Arabia Saudí Tío Pero queréis parar ya Me la han retirado Me la han retirado Al día de mandármela Me estoy vacilando ¿O qué? Oferta retirada Ah, pues vale Ah, vale Que sería un recordatorio Vale, vale, vale Si han rechazado Así es porque Era un recordatorio Vale Partido contra Olimpiakos Fuera de casa Esto ya lo sabía Pero bueno No estaba de más recordarlo Partido fuera de casa Y estoy viendo Quiero mirar un momento El calendario Yo creo que ya solo tenemos liga A ver Quitarnos la copa Es quitarnos Partidos encima A ver También es quitarnos Una competición Es quitar No la posibilidad De ganar una competición Pero Nos quita partidos encima Eso es una realidad ¿Vale? Y ahora solo nos queda Centrarnos en la liga Ir siempre que podamos Con el equipo titular Con el mejor equipo posible Y Intentar Ir ganando partidos Tío Es lo que nos queda De aquí a final de temporada Partido contra Olimpiakos Sustituye automáticamente A quien sea Que sinceramente No sé quién es ¿Bardi? ¿Qué pasa a Bardi? ¿Sancionado? Hostia Es que está con la selección Es que Manda huevos Tío Manda huevos Bardi no va a jugar Porque está con la selección Tío Manda huevos Va a jugar Musa Vale Prefiero que juegue Musa A que juegue Limani Sinceramente Vamos allá Vamos allá Partido contra Olimpiakos Vamos a intentar ganar Tío Vamos a intentar ganar A Olimpiakos Hostia Ningún otro se lesiona Muy bien Oye Muy bien Perfecto Perfectísimo Vaya Bien Sí Guau Primera parte sin goles Vamos a la segunda Segunda parte La que deberíamos ganar Mendy sale por Tengo otro Que se ha lesionado Estamos en los minutos finales Veinte últimos minutos De partido No hay goles No sé yo si el empate es bueno No sé yo si el empate es bueno Pero es lo que hay Empate a cero Empate a cero Contra un rival directo Es fuera de casa Fuera de casa Así que no sé si considerarlo bueno Estaría ahí Estaría ahí Estaría ahí La verdad Vamos a seguir Entregando a los jugadores Que vayan subiendo Y vamos a pensar ya En el siguiente partido Que es en casa Que es contra Contra quién es Lo he visto hace un momento Bueno no sé Contra quién es Contra Celtic Sí El Celtic Que es otro rival directo Es otro equipo Que está metido ahora mismo En playoff Y es un equipo Contra el juego en casa Es un equipo Contra el juego en casa Lesionado Dreamwater Dos meses Toma ya Tío Dos meses de lesión Dreamwater Pues Mendy va a jugar Va a jugar Mendy Y en la suplente Habrá que poner a un centrocampista Lo que no sé Es a quién voy a poner Sinceramente no tengo ni idea ¿A quién voy a poner aquí? Pues A Joe Fury Joe Fury este Vamos a poner a Joe Fury Medio centro defensivo Venga Lo dejamos ahí atrás Y Tengo un miedo De poner a los suplentes Tremendo Tengo un miedo De poner a la alineación Suplente Importante Tengo un miedo Importante En fin Vamos allá Partido contra el Celtic En casa Nuevo partido Contra un rival directo En casa Estos partidos Son obligatorios Ganarlos Es que si no Van a estos partidos Me tengo que olvidar De todo Leicester Celtic Vamos allá tío Hay que ganar Joder saco ¿Qué haces? ¡Hala! Venga A regalar el partido Venga Fiesta ¿Qué haces saco tío? Vaya tela Vaya tela Vaya tela Minuto 3 Roja directa Marca Bertrand Dime que ganamos Sí Sí Joder No me lo creo No me lo creo Ganamos al Celtic De verdad tío Con uno menos Saco ¿Qué haces? Hemos aguantado 87 minutos Con 10 87 minutos Con 10 Hemos aguantado No sé cómo No sé cómo No sé cómo Pero lo hemos hecho tío Victoria contra el Celtic Que nos mete de lleno En los playoffs Ahora sí Ahora sí Se puede decir Que estamos bien Ahora sí Estamos en playoffs Sí Ahora sí Bien tío Así sí Así sí Estamos en playoffs Y a 5 Del ascenso directo Hay que seguir sumando Hay que seguir sumando Los equipos van a fallar Nosotros también Pero vamos a intentar fallar Lo menos posible Para ir recortando puntos E ir recortando posiciones En la tabla Dos mensajes ¿Qué? Sancionado o sacó Normal Normal Y agregué la decepción O no estar desde el inicio Pues Pues que te decepcione Tío ¿Qué quieres que te diga? No estamos para poner a los suplentes No estamos Partido contra el Casiwa Reisol Y oferta de Canadá Qué pesados tío De verdad Me quieren dejar en paz Que si no me llega una buena selección No voy a aceptarles tío No se entera eh A ver a ver a ver Tenemos una situación complicada Porque El Borussia Mönchengladbach Es un equipo Mejor que Casiwa Reisol Evidentemente Por cierto Aquí tenemos otra copa más ¿Cuántas copas hay tío? La Carabao La La Checa Treidesa Y ahora La FA Cup Vale La FA Cup Que a nosotros En casa O sea que está bien Está bastante bien La verdad No me voy a quejar Ni mucho menos Pero bueno Vamos a volver a esto Vale Hay una semana De aquí Al partido de copa Yo creo que los suplentes Tienen que jugar ahora Los titulares Están cansados Y el partido Borussia Mönchengladbach Es un partido importante Necesito ganar Ambos partidos Pero necesito A los titulares Para la siguiente Vamos allá Los suplentes Han respondido Cuando les ha tocado Que respondan hoy también Es necesario Que Ijeanacho Marque el primero Ahí está Gol de Ijeanacho Estamos ganando Al Casiwa Reisol No Marca Cristiano Marca Cristiano A ver Queda partido Queda partido para ganar Ijeanacho Marque el segundo Joder Claro que sí Claro que sí Tío Había que darle La confianza a él Y no es Limani Hostia Y no es Limani Que tiene que estar fuera Ya del equipo 10 minutos para el final Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Sí, 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 sí Victoria Ahí está Tío Con los suplentes Con Ijeanacho Haciendo un doblete Y ganando Ganando Tres puntos más Tío Vamos Claro que sí ¿Cómo estamos ya A sextos? A cinco Joder No ha cambiado nada Conseguir una victoria Tan complicada Y que no cambie nada La clasificación Pues te hunde un poco Te hunde un poco Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Poco a poco Íremos subiendo Partido contra Borussia Monchengladbach ¿Dónde están ellos? Borussia Están en mitad de tabla Está en mitad de tabla Borussia Monchengladbach Pero pensaba que iba a estar Más arriba Mucho más arriba Vale Equipo titular Sigue lesionado Dreamwater En principio Maguire también No cambia nada Pues Seguimos con este equipo Con nuestro once Y con nuestro once Intentar ganar Borussia Monchengladbach Vamos a intentar ganar Vamos a seguir sumando Puntos en liga Por favor Claro que sí Esto es lo que hay que hacer Tío Esto es lo que hay que hacer Por lo menos No estamos perdiendo Vale En este episodio Creo que no hemos perdido aún No es bueno empatar Pero por lo menos Estamos sumando Estamos sumando siempre Marca Mare de penalti Bobadilla ¿Quién es Bobadilla? No sé quién es Bobadilla Pero ha empatado Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Mare Vardy Brand Mendy Beltrán Sacó De barcos Mare Mare Joder Y va a nombrar a todo el equipo Al final Sin que nadie marcase Mare ha marcado el segundo Mare ha marcado un doblete Y Mare nos ha dado Una nueva victoria más ¿Cuántas van ya? Seguidas Tres ¿No? Creo que sí Creo que sí Van tres victorias seguidas Esto es lo que nos hace falta Tío Ir encadenando Rachitas Rachitas pequeñas Pero rachitas importantes Hemos ganado Tres partidos seguidos ¿No? Uno, dos Tres Sí, tres El empate contra Olimpiakos A Aldas también Les hemos ganado Bien Hemos ganado Cuatro de los últimos cinco Sí, cuatro de los últimos cinco partidos Bien Por algo se empieza Por algo se empieza Tío, poco a poco Poco a poco Poco a poco Vamos a ir sumando Y ya estamos No sé cómo estamos Porque nos han puesto aquí La copa Pero quiero ver la liga Quiero ver la clasificación de la liga Para ver cómo estamos Eh... Aquí está Estamos Quintos Y estamos a cuatro Estamos a cuatro Vamos recortando puntos Estamos ya a cuatro puntos Del ascenso directo Bien Bien Bien, vale Estamos quintos A cuatro puntos Bien Muy bien Muy, muy bien Estoy viendo que el Augsburgo Tiene un partido menos Pero bueno Tiene que jugar ese partido De ganar para pasarme Somos quintos Ahora mismo somos quintos A cuatro Del tercero Estamos ahí, eh Estamos ahí Y estamos a seguir Del primero Que realmente el primero Tampoco está tan lejos, eh Ojo, el primero no está tan lejos Estamos muy pegados todos Está siendo una liga muy competitiva Y de hecho lo habéis visto En seis puntos Y hay cinco equipos Incluso más Vamos a hacer el entrenamiento Vamos a llegar A ese partido del Atalanta Y lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Y vamos a dejar Ese partido de copa Para el siguiente episodio Un partido de copa Que a ver Yo espero ganar Ha tocado en casa Vamos a intentar aprovecharlo Vamos a intentar pasar de ronda Vale La copa no es una prioridad Ya lo he dicho Pero Oye Si podemos avanzar Intentar hacer algo importante en ella Pues mejor, ¿no? Vamos a avanzar Como he dicho A ese partido del Atalanta Y lo vamos a dejar Vamos a ver si sale algún mensaje Algo por aquí Actualización de los generadores Esto lo veré yo ahora Fuera de cámaras Y si no hay nada más Si no hay nada más Que parece que no lo hay No lo hay No lo hay No lo hay Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Como he dicho Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si llegamos A 50 likes Habrá un episodio mañana Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!